Música Saludos, miren, Fernando Villalona, el Mayimbe, se sometió el pasado martes a una cirugía bariátrica. Y muchos dirán, ¿con qué se come eso? Bueno, yo tampoco sabía, me puse a investigar un poco, porque nosotros escuchamos mucha gente que se hace esa cirugía bariátrica. Y a veces es bueno saber, a raíz de esta intervención de Fernando Villalona, pues yo quise indagar un poquito. Ustedes saben que lo normal cuando uno está sobrepeso es que se haga la dieta, algunos medicamentos, muchos ejercicios. Pero hay gente, o sabemos, que con esto no es suficiente. Eso es lo que pasaba con Fernando Villalona, que estaba sobrepeso hace mucho tiempo. Alrededor de un año atrás, Fernando contrató una nutricionista, incluso hizo público, muy importante lo hizo público, que estaba con una rutina de ejercicio, estaba tratando de bajar de peso, todo esto. Y se veía en las redes sociales incluso haciendo los ejercicios y eso. Al parecer esto no fue suficiente, que no es fácil ya cuando uno tiene cierta edad y de la manera que uno come y eso tiene mucho que ver. Entonces, Fernando parece que no le dio resultado la nutricionista. Se sometió a una cirugía bariátrica que, repetimos, cuando usted no tiene éxito con lo que es la dieta y todos los ejercicios, entonces usted puede recurrir a una cirugía bariátrica. Que cuando termina exitosamente esta cirugía, porque no todo el mundo sale bien, el Mayimbe salió bien afortunadamente. Cuando usted tiene el procedimiento exitoso, entonces usted se mejora su calidad de vida, mejora su presión arterial, mejora el corazón, trabaja mucho mejor. Muchas personas también el sueño, se regulariza el sueño. Porque cuando usted está sobrepeso, quizá usted no lo ve tan grueso, ni que tenga 500 libras, pero cuando usted está sobre su peso, especialmente, usted sabe que Fernando era flaquito, delgadito, ya con los años se aumenta muchas veces el peso. Entonces, esto hace que el corazón trabaje más lento, esto hace que su presión arterial también tenga problemas, esto hace que usted no duerma bien. Y todo eso es lo que hace la cirugía bariátrica, que ayuda a todo eso. Cuando el procedimiento es exitoso, como fue el de Fernando Villalona, que hasta ahora, gracias a Dios, se dice que salió todo muy bien, ya él se está recuperando, y se habla también de que este jueves ya estará de alta. O sea, significa que las cosas salieron bien. ¿Y qué es lo que hace la cirugía bariátrica? En sentido general, hay varias razones para hacerse la cirugía bariátrica, o de cómo todo tiene que ver con bajar de peso, como hemos dicho. Pero también, dependiendo de la persona, y usted se la hace y tiene diferentes vías, una de ellas, la más importante, es que te reduce el tamaño del estómago. Usted sabe que a veces uno se come mucho, come un plato con moña, como decimos allá, y cuando uno come demasiado, eso es lo que hace a veces, y la ansiedad hace que uno aumente de peso. Entonces, especialmente en esta cuarentena, mucha gente ha subido de peso con el asunto de la ansiedad y estar metido en la casa. Entonces, lo que hace la cirugía bariátrica, en sentido general, o lo más importante, es que reduce el tamaño del estómago. Es decir, que cuando usted come, en vez de comerse, por ejemplo, cuatro tazas de arroz, con una ya usted está satisfecho. Y eso hace que como usted está ingiriendo menos alimento, eso hace que usted no tenga motivo o que no haya la vía de usted aumentar de peso. O sea, se reduce el tamaño del estómago y usted come poquito y ya se siente satisfecho, se siente lleno, como decimos nosotros, en el algo popular. Y eso es lo que hace específicamente la cirugía bariátrica. Fernando Villalona, repetimos, estaba sobrepeso, se la hizo, salió bien. Y ahora seguro que ya con esto, pues ojalá que se reduzca el asunto de su peso indiscutiblemente, que él pueda mejorar su calidad de vida. Fernando también, no solo es la edad, sino que Fernando es un artista, es una persona que está en una tarima y que parte de lo importante de estos artistas es la imagen. Entonces hay gente que tiene una contextura gruesa. Por ejemplo, este es el caso de Peña Suazo, que él es gruesito y así ha sido siempre. Pero a Fernando no, a Fernando se le nota mucho el sobrepeso, el cansancio, todo. Incluso para cantar el oxígeno no es bueno. Por eso se sometió a esta cirugía bariátrica por el fracaso de la dieta y de los ejercicios. Repetimos, salió todo bien. Hasta ahora las partes médicas dicen que todo está bien y que este jueves ya estará en su casa, estará de alta y ojalá que todo siga bien y que tengamos más Jimbe para rato, señores, porque definitivamente hay que cuidar la salud. Gracias de nuevo por estar ahí. Un abrazo para todos. ¡Suscríbete al canal!